Hola, bienvenidos de nuevo a un profesor. Soy Félix, vuestro profe de mates, y en el vídeo de hoy vamos a ver la indeterminación de 1 elevado a infinito. Vamos a ello. Bien, pues nosotros vamos a usar este límite de aquí, y como siempre, lo primero que hacemos es sustituir la x que nos han dado. Si sustituimos, nos va a quedar infinito entre infinito, todo eso elevado a infinito. Como el grado del numerador es el mismo que el del denominador, y los términos de x cuadrado van acompañados de un 1, se nos va a quedar 1 elevado a infinito, ¿vale? Entonces esta indeterminación la vamos a resolver usando el número e. ¿Por qué el número e? Porque el número e se obtiene de hacer el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, de 1 más 1 entre n, todo ello elevado a n. Entonces yo voy a intentar conseguir que mi expresión, bueno, vamos a intentar transformar nuestra expresión para que tenga una forma parecida a la del número e, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser intentar conseguir este 1 de aquí. Para conseguir ese 1 de ahí, tenemos que intentar que en el numerador de mi expresión aparezca el mismo término que en el denominador. Y como tenemos x cuadrado más x menos 1, y abajo tenemos x cuadrado más 2, necesito que en el numerador aparezca un x cuadrado más 2. El x cuadrado ya lo tengo, me falta el 2, pues, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a poner. Pero como se lo he puesto, también se lo voy a quitar. De tal forma que como estoy sumando un 2, pero se lo estoy restando, mi expresión no cambia, ¿vale? Entonces se me va a quedar x cuadrado más 2 entre x cuadrado más 2, más x menos 1 menos 2, que es menos 3, entre x cuadrado más 2, ¿vale? Y esto ya sabemos que es 1, por lo tanto ya hemos conseguido el 1 que hemos dicho al principio. Entonces lo podemos escribir como el límite de x, cuando tiene infinito, de 1 más x menos 3, entre x cuadrado más 2. Todo ello elevado a 3x menos 1. Bien, pero yo también necesito que aparezca un 1 aquí, en este numerador. Entonces, para que se me vaya ese x menos 3, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el numerador y el denominador entre x menos 3, ¿vale? Porque si divido el numerador y el denominador entre el mismo número, no va a cambiar mi expresión. Entonces, si divido entre x menos 3, se me va a quedar el límite de x, cuando tiene infinito, de 1 más x menos 3, entre x menos 3, se me va a quedar 1. Y en el denominador se me va a quedar x cuadrado más 2, entre x menos 3. Todo ello elevado a 3x menos 1. Bien, ya tenemos este 1 de aquí, este 1 de aquí, y ya solo falta que en el exponente me aparezca lo de este denominador, ¿no? ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues lo voy a conseguir multiplicando por eso que quiero que aparezca. Pero como voy a multiplicar por eso que quiero que aparezca, también voy a dividir entre eso que acabo de poner. Bien, entonces, si hacemos esto, ahora al verlo, lo vais a entender mejor, tenemos el límite de x, cuando tiene infinito, de 1 más 1, entre x cuadrado más 2, entre x menos 3. Todo ello elevado a 3x menos 1. Vale, yo quiero que aparezca x cuadrado más 2, ¿no? Pues yo voy a multiplicar, bueno, entre x menos 3. Pues yo voy a multiplicar por ello. Pero para que mi expresión no cambie, lo que voy a hacer también va a ser multiplicar por el inverso. Es decir, por x menos 3, entre x cuadrado más 2. De tal forma, que si os fijáis, este de aquí se me iría con este, y este de aquí se me iría con este, ¿vale? Entonces mi expresión no cambia. Entonces, si esto lo ordenamos un poco, se me va a quedar, perdón, se me va a quedar el límite de x cuando tiene infinito, de 1 más 1, entre x cuadrado más 2, entre x menos 3. Todo ello, que va a estar elevado a x cuadrado más 2, entre x menos 3. Que era lo que quería. Y eso a su vez, va multiplicado por lo que teníamos al principio, que era 3x menos 1, y por el inverso, que era x menos 3, entre x cuadrado más 2. Bien, pero recordamos que si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a 2, y todo esto lo elevo a 2, esto es lo mismo que hacer 2 elevado a 2 por 2, ¿vale? Se multiplican los exponentes. Pues eso es lo que vamos a usar ahora. Si yo tengo esto que acabo de escribir, lo puedo escribir de esta forma. Aplicando esto que acabo de decir de las potencias, lo puedo escribir como el límite de x cuando tiene infinito, de 1 más 1, entre x cuadrado más 2, entre x menos 3. Todo ello elevado a x cuadrado más 2, entre x menos 3. Todo ello elevado a 3x menos 1, por x menos 3, entre x cuadrado más 2. Lo único que he hecho ha sido sacar la potencia, ¿vale? Sacar esto, vaya. Bien, pero esto que hemos dicho al principio que era, esto hemos dicho que era el número e. Bien, entonces, este límite lo voy a poder escribir ahora como e elevado al límite de 3x menos 1, por x menos 3, entre x cuadrado más 2. Y si esto lo opero un poco, se me queda como e elevado al límite de x cuando tiene infinito, que aquí no lo he puesto, por cierto, x cuando tiene infinito, de 3x cuadrado, estoy ya operando, ¿vale? 3x cuadrado menos 10x más 7, uy, más 7 entre x cuadrado más 2. Bien, y como ya no puedo reducirlo más, sustituyo la x. Esto se va a quedar como e elevado a infinito entre infinito. Pero ese e elevado a infinito, o sea, ese infinito entre infinito, bueno, es una indeterminación, es una indeterminación, pero bueno, si nos fijamos, el grado del numerador es el mismo grado que el del denominador. Entonces nos vamos a fijar en los coeficientes que acompañan a la x cuadrado, ¿no? Que es 1 y 3. Por lo tanto, se me va a quedar e elevado a 3. Y esa sería la solución, ¿vale? Y nada, esto ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, la podéis dejar en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!